Muchas gracias, doctora Diana. Un saludo muy especial, muy cariñoso, muy grato además por todo este trabajo tan certero, tan eficaz, tan atinado que ha hecho el Instituto de Estudios del Ministerio Público bajo su conducción. No es una coincidencia que este sea prácticamente mi último acto como Procurador General de la Nación y que lo hayamos dejado como insignia de lo que representó la academia, la investigación, el aporte de tantos profesores, de tantos investigadores a nuestra gestión. Por eso yo quiero en primer lugar saludarlos a todos los aquí presentes, al doctor Manuel José Cepeda, inspirador de todo este proceso, gran socio en todas nuestras causas de hace 30 años. Hace 30 años estábamos, doctor Manuel José, a puertas de iniciar las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, usted siempre con la bandera en alto de lo que después pudimos concretar como esa revolución de consensos. Además, ese consenso más importante que logró Colombia en los últimos años y por eso usted preside hoy también estas publicaciones con esa obra que nos comprometimos, por supuesto, bajo su liderazgo y del doctor Andrés Gómez, tratando de entregar lo que denominamos ese legado constitucional. Yo quiero saludar al doctor Oscar Alarcón, quien escribió para el Instituto de Estudios del Ministerio Público esta historia de la Procuraduría, siempre con su ingenio, con su espíritu de escudriñar las cosas desconocidas de la historia que tanto le interesan. Además, a quienes han vivido la historia de este proceso de 190 años de esta institución, que a veces se olvida lo que representa y que yo he dicho que por eso llevar las riendas a esa institución es no solo una misión sagrada, sino el más importante de los deberes que le puede poner Colombia a un funcionario público. Y me han honrado con ese privilegio durante los últimos cuatro años. Quiero saludar también al doctor Luis Jorge Garay, que ha sido fundamental en toda la investigación que hemos hecho sobre tantos tópicos distintos, que tanta doctrina, que tanta bruja le sirvió a la doctrina de la Procuraduría General de la Nación. Particularmente todos los estudios contra la macrocorrupción, todos los estudios contra los carteles de la corrupción, todo lo que representó su experiencia al analizar el proceso del lavallato y las implicaciones de toda la corrupción de derecha en Colombia. Yo quiero, doctor Luis Jorge, una vez agradecerle lo que usted ha representado para la Procuraduría. Y ha sido señalar esos caminos. Yo creo que los académicos y quienes le fijan el camino a la doctrina son quienes mayores favores le hacen precisamente a quienes estamos en la función pública, a veces con muy poco tiempo, para hacer grandes reflexiones sobre la orientación de lo que deben ser las políticas públicas. Quiero saludar también al doctor Iván Darío Gómez Lí, nuestro Procurador Delegado para la Conciliación. Tal vez nuestros procuradores delegados, el que con mayor empeño se comprometió con estas actividades académicas. Hemos publicado libros con él y él ha sido siempre un baluarte y un gestor, además de toda esta fundamentación de una gestión de la Procuraduría basada en el conocimiento, basada en la evidencia, que es además el gran espíritu del ProcuraLab, de ese laboratorio para la innovación que dirige la doctora Alejandra Fierro, a quien también saludo. Quiero saludar a Luis Enrique Martínez, quiero saludar a Ana María Montoya, quiero saludar a todos los autores, a los demás procuradores delegados, a la doctora Miriam Mendes, que aportó con más de 90 informes de carácter territorial lo que fue nuestra actuación durante la pandemia. En fin, es todo un acervo de reflexiones, de doctrina, de conocimientos, que para nosotros constituye un orgullo. Y por eso es tan importante resaltar la forma como radicamos en la gestión y en la producción del conocimiento y el Instituto, bajo la dirección de la doctora Diana Dager, sobre todo en el último año, tomó las riendas con ese gran profesionalismo. Hoy presentamos 20 publicaciones, otras investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, demostrando que el compromiso de esta entidad con el espíritu de la Constitución del 91 ha sido total. Esa ha sido nuestra verdadera brújula. Hoy que tanto se habla de los algoritmos como un mecanismo de solución de problemas, uno casi podría decir que aquí, en esta Constitución, están precisamente la solución a la mayoría de los problemas del país. Lo que nos falta es aplicarla, cumplirla, garantizarla, volverla cada día más viva y más digna de respeto. Y eso quiero destacarlo en primer lugar, porque todas las publicaciones tienen que ver con el cumplimiento de mandatos constitucionales y con esa trilogía de propósitos que nos pusimos en la Procuraduría, el primero de ellos gobernado por la Constitución. Yo decía el 17 de enero del año 2017 que esto iba a ser una Constitución, una institución, la Procuraduría General de la Nación, con la Constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y los pies en los territorios. Y cómo hemos cumplido ese propósito, con acciones, con logros, con nuestras intervenciones preventivas, disciplinarias, de intervención judicial. Eso me parece fundamental. Pero sobre todo con la gestión del conocimiento, que repito, sigue siendo la que marca la pauta, la que permite el ajuste de las realidades sociales, la que tiene los pies en los hechos, además. Por eso, de nuevo, quiero resaltar todo lo que ha representado mucha rigurosidad en la creación, precisamente, de conocimiento, en la construcción, en la transmisión del saber que nos ha permitido mejorar los resultados de la entidad en todo sentido. Porque la tecnología, lo hemos repetido mucho, sin ética, pues no lleva a ninguna parte. La tecnología, al fin y al cabo, no es neutra en materia de principios y valores. Y lo que hemos hecho es imprimirle ese objetivo de fondo de la defensa de unos valores constitucionales, del diálogo como instrumento para la construcción de ciudadanía, del diálogo como herramienta para derribar todas las murallas que existían entre la Procuraduría y la ciudadanía, entre la sede en Bogotá, las entidades territoriales y nuestras sedes de carácter regional. Por eso, estas 20 publicaciones, estas 7 investigaciones, dan fe de esos tres pilares de acción de la Procuraduría General de la Nación. En mi rendición de cuentas, ayer mencionaba cómo cumplimos con nuestro plan estratégico institucional en más de un 92%. Se pudieron satisfacer todas las metas en materia de logros, por ejemplo, de sanciones disciplinarias, de acciones preventivas, más de 170.000 acciones preventivas, más de 500.000 actuaciones en audiencias, siempre en la defensa de los derechos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta generación. Ese énfasis que le pusimos a la defensa de los derechos colectivos, que aparece también reflejado en una publicación del doctor Diego Trujillo. Luego, yo creo que cada uno de estos ejes, de alguna manera, fue el pilar rector de las publicaciones, porque unas tienen que ver precisamente, y arrancamos precisamente con el tema del delegado constitucional que acabo de mencionar, del cual fue autor el doctor Manuel José y el doctor Andrés Gómez, y yo hice alguna contribución también. También me parece que de ahí arrancó precisamente el compromiso con nuestro legado constitucional. Y en la misma forma, lo hacemos al registrar la historia de la Procuraduría por parte del doctor Óscar Alarcón, una obra que yo estoy seguro va a dar mucho de qué hablar, porque además del rigor histórico con que él la maneja, la colocó en el marco del pasado, de la Procuraduría del presente y del futuro, registrando algunas de las acciones que en materia de modernización tecnológica y de futuro hemos puesto en marcha, gracias, entre otros, al Instituto de Estudios del Ministerio Público y al proyecto de modernización financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. De tal manera que estas obras nos han permitido, son de alguna manera no solo un punto de llegada para nosotros, porque ha sido lo que hemos puesto en marcha durante estos años, sino que para adelante se constituyen en un referente para las acciones futuras del Ministerio Público y en general del sector público. De alguna manera son obras estratégicas, coordinadas además con todas las angustias que ha tenido este país en relación, por ejemplo, con el cumplimiento de los acuerdos de paz, con la defensa de los derechos de las víctimas, con nuestra presencia en los territorios y con la determinación de nuevas acciones que han sido esenciales dentro de la nueva doctrina de la Procuraduría. Lo referí esta mañana en algún medio de comunicación, nuestro involucramiento, por ejemplo, en las responsabilidades del sector privado a la hora del manejo de los recursos públicos, en la salud y la infraestructura, para mencionar solo dos sectores. La actuación de la Procuraduría en materia de la vigilancia de los recursos de la salud no tiene antecedentes. Ustedes han sido testigos de la cantidad de alertas, de memorandos, de directivas que han tenido que ver con la necesidad de garantizar el derecho a la salud de los colombianos, de los trabajadores de la salud. Nuestras preocupaciones con los insumos al inicio de la pandemia, nuestras preocupaciones con las garantías laborales para todos los que están en la línea de fuego, en la defensa del derecho a la salud de los colombianos, con la regulación de los precios de los medicamentos. Ayer presentamos los alegatos finales en la acción popular que inició la Procuraduría General de la Nación para lograr un resultado en esa acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y fortalecimos, gracias a la acción de quienes están hoy al frente del Instituto, toda esa línea de investigación aplicada de las diversas entidades. Trajimos a la Semana de Innovación, a Esther Duflo y a todas las experiencias precisamente que tienen que ver con laboratorios que nos van a permitir a los administradores públicos tomar decisiones informadas. Y no obrar únicamente por intuición o por influjo de factores que no son factores basados en la realidad. En ese sentido, el laboratorio de la Procuraduría denominado ProcuraLab ha sido una de las grandes innovaciones tecnológicas como la Unidad de Gestión de Inteligencia e Información que vino también como una de las nuevas herramientas analíticas financiada con los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese laboratorio de innovación tiene que marcar la pauta en esos temas. Porque hemos innovado en lo tecnológico pero hemos innovado en el sistema también. Yo decía ayer que la más importante de las innovaciones ha sido el diálogo como punto de partida de la definición de las políticas públicas. Un país que venía acostumbrado a las decisiones unilaterales, jerárquicas, sesgadas, tiene que abrir el paso a esos principios que quedaron en la Constitución del 91. No al participar por participar, sino al participar para generar logros, para defender derechos, para entregarle la voz, para servir de eco a esa voz de esos ciudadanos que nunca tuvieron acceso a esos derechos. Por eso es tan importante señalar todo lo que esto representa para esta masa crítica que se ha creado alrededor de la Procuraduría. Y yo quiero una vez más agradecerles a todas las redes académicas que nos acompañaron, a la red de ética aplicada que permitió, por ejemplo, la publicación de ese libro que es Vox Ética, que representa también una gran novedad en Colombia. La primera vez que se hace una publicación sobre ética aplicada en donde están recogidas todas las contribuciones de profesores de ética, de quienes están en el ejercicio práctico de la aplicación, de la resolución de problemas éticos en este momento en el sector público, en el sector privado, y que fue recogido, además, quiero destacarlo por el Nuevo Siglo en una entrega a los fines de semana, permanentemente durante toda nuestra gestión, y que es un libro también que va a servir de referencia. Como el libro del poder de la ciudadanía, un libro que recoge las experiencias concretas de cómo acciones de la Procuraduría no solo se quedaron en retórica y en discursos, sino que efectivamente cambiaron la vida de los ciudadanos, como todas las acciones en materia de defensa de los derechos colectivos, toda nuestra lucha por la defensa del paisaje cultural cafetero, de los nevados, del parque Tairona, todo lo que desplegó la Procuraduría Ambiental en los últimos años, nuestro vínculo con el Pacto Mundial con el Ambiente, en fin, tantas cosas que no quiero llenarlos de información, sino cómo simplemente registrar que lo que están haciendo estas publicaciones es servir tanto de memoria de lo que hicimos como punto de partida para demostrarle a la ciudadanía que sí tiene sentido dar estas batallas desde la Constitución. Que la Constitución, como lo decía, está viva y la Constitución es el instrumento para garantizar esos derechos. Y que yo tuve el privilegio en estos cuatro años de poner una Procuraduría al servicio del cumplimiento de la Constitución del 91. Y que la mayor celebración, como lo decíamos con el doctor Manuel José en un evento reciente, el mejor homenaje que se le puede hacer a la Constitución en estos 30 años es cumplirla. Y es seguirla defendiendo. Es seguir encontrando esas herramientas de acción en toda esa jurisprudencia constitucional que quedó en ese maravilloso libro que es el legado constitucional. Hoy estamos cerrando una etapa y presentando lo que han sido nuestros legados para el Ministerio Público y el país. Ayer presentábamos cinco. Decíamos que le dimos voz a la ciudadanía. Decíamos que protegimos las víctimas y la paz. Que creamos murallas contra la corrupción. Que de alguna manera participamos activamente en una Procuraduría deficiente y moderna con el ánimo de estar siempre presentes en los territorios. Porque todas estas herramientas analíticas arrancando, por ejemplo, de la Procuraduría móvil que llega a territorios en donde no tenemos oficinas y toda esta tecnología va precisamente a cortar las distancias entre el centro y la periferia. Y que esa revolución tecnológica tiene como inspirador y como brújula, como algoritmo para solucionar los problemas del país a esta Constitución de 1991. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de conectar las instituciones con la realidad del país. El Ministerio Público tiene que estar en la calle con la gente resolviendo las inquietudes de la ciudadanía y nuestro legado tanto doctrinal, práctico y ahora académico como que va a quedar claro en esta jornada que se realiza en el día de hoy apunta necesariamente allá. Por eso, ese legado académico ya lo decía, tiene que ver con una gestión del conocimiento que tiene que cada día ser mayor en términos de lo que es la garantía para los derechos fundamentales de los ciudadanos. En momentos en que Colombia va a vivir un momento muy difícil, un punto en la historia bastante complicado, un punto donde hay fractura política, donde hay heridas en lo social y donde lo jurídico también lo mencionaba ayer, vamos a vivir los peores momentos de conflictividad como lo ha dicho el profesor Fernando Cepeda y eso no es un tema menor y ese es un tema que solo se puede resolver por la vida de los consensos, por la vida de sentarnos en una mesa a oír a los demás y a tratar de solidificar esos acuerdos. Todas estas publicaciones del Instituto del Ministerio Público contribuyen a eso, contribuyen a darle una cara ciudadana a la Procuraduría General de la Nación, a que quede a un lado esa visión peyorativa de asustaduría o de una institución donde solo se decapitan funcionarios públicos. Creo que esta otra cara es la que nos ha permitido construir la confianza basada en la forma como garantizando derechos cambiamos vidas o como cambiamos vidas garantizando derechos que ha sido uno de los temas fundamentales. Por eso yo quiero en el día de hoy despedirme con este legado académico, decirles que comienzan por supuestos nuevas etapas para muchos de nosotros, para todo mi equipo de colaboradores, pero aquí estamos dejando un legado grande, un legado que tiene que ver con la convicción absoluta de lo que han sido los principios que hemos defendido durante los 30 años. Yo creo, doctor Manuel José, que en esto aquí hemos sido consistentes con lo que hemos vivido en estas tres décadas, que ha sido en su caso particular desde la Corte Constitucional, desde la Academia, desde la Cátedra, desde la Doctrina, defendiendo sus postulados. Yo lo he hecho en otros escenarios, en escenarios internacionales, en escenarios de la Reforma Justicia, de Judicial Global y últimamente, sagradamente, desde esta institución que ha sido, ya les decía, el mayor honor que yo he podido tener como el haber sido constituyente hace 30 años y haber redactado, contribuido a redactar este texto constitucional. Luego, yo les deseo lo mejor en estas jornadas y que quede esto como nuestro legado, que hay que comenzar a defender y que hay que comenzar a defenderlo simplemente volviendo a creer como es la clave en la democracia, en el Estado Social de Derecho, en la ética, en todos esos déficits que sí existen en Colombia, pero que nos comprometen siempre para seguir adelante. Muchas gracias a todos y muchos éxitos en esta jornada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!